hola amigos a todos bienvenidos bueno estamos a 20 del 7 del año 2017 y este fin de semana bueno hoy es jueves pero hasta el domingo se va a poder jugar de forma gratuita al juego doom desde la plataforma sin es el último que salió del año 2016 es uno de los viejos y bueno cuando sale un juego interesante la verdad que me gusta hacer un vídeo y subir un poquito al canal un poco para que le viene bien y se entera de la noticia y lo puede aprovechar no igual a este fin este juego durante el fin de semana y bueno así ve si le interesa y luego si se lo quiere comprar porque se lo compre está también de oferta con un 50% por 14 euros el juego es uno de los mejores juegos del año 2016 o por lo menos uno de los que más premios se ha llevado durante todo el 2016 así es que creo que es un juego interesante de probar hay una demo también o sea que aunque alguien ve este vídeo tarde si quiere probar el juego es un juego que tiene demos aquí tampoco hay problema pero bueno aquí es el juego completo durante varios días para poder probarlo creo que está bien y nada bueno vamos a ver un poco un trailer y ya estaba es un vídeo corto simplemente para dar un poco la noticia por si alguien no lo sabía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que no me meta el anuncio por la música del trailer, que sí, pero bueno, vale, también me da igual. Bueno, espero que os haya parecido interesante, que a alguien le sea útil y nos vemos el próximo día en otro vídeo. ¡Venga, hasta luego!